Música Mucho tiempo las veré como un año y pasadito Háganme un millón de rosas, creciendo muy poquito La tonta a mí me juraba, me quería, me adoraba De pelejo yo fui ciego, me di cuenta que era el pan Ser románticas en la radio, todo el tiempo dedicaba De taguista ordinario, en las pubes siempre andaba Pero el sol sale pa' todos, hoy las cosas han cambiado Sus reproches ya no sirven, los desprecios olvidados Dicen como matas, mueres, así es que tengas cuidado Y bien dicen como matas, mueres, hoy no más pariente Al pensar que fui un juguete, fue donde te equivocaste Si yo fui caballero fiel, con otro te tropezaste Ahora me la paso bien y sin ti no tengo problemas Y ya que la pienso bien, fuiste su dolor de muela El mundo sigue en rutina, no ha parado de dar vueltas Pero ahí viene la tuya, mi hija no hallarás la puerta No me importa lo que hagas, pero esto te da claro No hay guitarra que no toquen, ni corazón destrozado Y dicen como matas, mueres, así es que tengas cuidado